Al con uno, al con uno, pilas, pilas, pónganse al tiro cabrones, púselos para cargar la verga, pónganse en el lugar indicado, para cuando les de la orden, 74, comuníquese con el 87, 74, comuníquese con el 87, cambio, comuníquese con el 87, para que le tire la señal, cambio y fuera. Sácalo, mátalo, entiérralo, a las buenas o las malas, dale contra el piso, que suene macizo, preparado, siempre listo, para lo que venga, lo que dijiste en la calle, espero que lo sostengas, andamos con los mismos, pero no somos iguales, andamos bien tumbados, tipo criminales de apariencia sospechosa, no somos los mismos, en este terreno. Hay muchos rivales, pero yo les pongo el freno, dale con la cacha, para que se agache, somos la amenaza, que es lo que te pasa. Si se pasan, nos pasamos, si se cruzan, los atravesamos, somos la amenaza, de todo este terreno, maldito sea el veneno, aunque nos atascamos, nos ponemos bien locos. Crecimos en lugares donde no existía la muerte, caminando en el peligro, 24-7, con un cañón cargado, 357, si no me crees, dale con bonilla, de una te arrodilla, con polvo, con pastilla. No te has dado cuenta, esto es un secuestro, estás privado por la mierda que dijiste, y no te arrepentiste. Dijiste que nosotros no teníamos los huevos en el puesto, pero por supuesto, esto es un secuestro. Llegó la hora, de que arreglemos cuentas, de la calle ni hablar, porque esa fue mi escuela, pa' aprender a caminar. Lágrimas de madre, por el barrio van rodando, que así Juan va buscando, que lo proteja, Dios le va implorando. Es demasiado tarde, tú no tienes la razón, mucho menos el perdón, de que sirve que tiren, si no tienen corazón. Mejor cerrar la boca, y ya no ande Dios y con, que los estoy matando, con mi estilo bien cabrón. Si salen pa' la calle, van a ver la calavera, ponele mente loco, siempre existe otra manera. Así de simple te lo explico, con esta letra rapera. Mi vida callejera, chalate music records, tumba real, matando la competencia. Mi vida callejera, chalate music records, tumba real, matando, 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 matando.